Saludos tenoditos, soy José Luis de Canvatrani.com y como os había dicho en otros vídeos, cuando tuviera la posibilidad de traeros a este canal algún tipo de nuevo artículo, os lo traería. Por esa razón, en este momento, vamos a hablar de los actuadores. En concreto, esto es un actuador basado en un subormotor. Ahora, es un actuador industrial, muy importante. Esto está pensado para trabajar en industria, que no quiere decir que no lo podamos utilizar para la casa, pero su coste hace que muchas veces sea prohibitivo a la hora de montar uno de estos proyectivos en casa. Este actuador es un actuador pensado principalmente para el movimiento de compuertas. Es un actuador que solo permite mover 90 grados y que su uso principal, como he dicho, es bien para equipos de aire acondicionado, bien para la ventilación. Mi idea a la hora de traer este dispositivo a este canal son tres motivos. El primer motivo es que conozcáis más artículos que podéis utilizar en vuestras ideas y proyectos, aunque esto ya es un dispositivo un poco más industrial, como he dicho. Por otro lado, quiero que veáis cómo funciona un servomotor de este estilo, un actuador. Y la tercera cosa por lo que le traigo es para que veáis cómo muchas veces los pequeños montajes que hacemos nosotros como hobby se parecen enormemente al control de un dispositivo que se utiliza en la industria, que es este que tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar explicando para qué sirve un actuador de estos. Bien, este actuador que veis aquí está pensado para ir fijado en esta base y que aquí se le introduzca un eje con el cual le vamos a dar rotación. Este, básicamente, puede ser un compuerta o algo que necesite un giro siempre controlado. Lo primero que tenemos que hacer para intentar entender cómo son estos dispositivos es simplemente mirar sus características. Aquí tenemos sus datos. Nos dice que es el modelo DMS 1.1, que funciona con 24 voltios, ya sea en corriente alterna o corriente continua, y 50 o 60 hercios. Que su consumo es de 7,5 voltios amperios, que tiene 8 Nm de fuerza que le puede aplicar al eje, y que su recorrido completo es de 30 segundos. Con esto ya nos podemos hacer una idea. Por supuesto, la marca es la que tenéis aquí, Jouenta. Con esto ya nos podemos hacer una idea del dispositivo en el que estamos. Un dispositivo que va a hacer un movimiento bastante lento, ya que desde 0 hasta 90 grados va a tardar 30 segundos. Sin más, vamos a abrir la tapa y ver lo que nos encontramos. Bien, aquí ya podemos ver lo que es toda su electrónica y la simplicidad de su construcción. Por un lado tenemos una placa de control, que es la que tenemos aquí. Por otro lado tenemos un pequeño motor, que es poco más que un motor de juguetería, que es este que veis aquí. Y lo que no veréis aquí son los engranajes que hacen que el movimiento que aplica este pequeño motor se traduzca en el movimiento que nos da esta pieza de aquí. Esa será la gran diferencia que hay entre un sistema más o menos industrial que de un sistema para casa. La calidad de los componentes debe ser, o se espera que sea mayor en este tipo de dispositivos, porque se supone que van a trabajar durante mucho tiempo y 24 horas al día. Pero por lo demás, los componentes que veis aquí son componentes típicos. Entonces, como veis, el motor es un pequeño motor que se puede obtener fácilmente en juguetería. Un motor que no tiene prácticamente potencia y que todos son los engranajes lo que transmiten esta rotación del motor en su movimiento angular aquí. Pero lo que yo quiero que veáis es la placa electrónica. La vamos a desmontar. Aquí hay un tercer, un cuarto... Lo primero que os tenéis que dar cuenta es que lleva un pequeño microcontrolador. Un microcontrolador que es básicamente de la misma potencia que nuestro Arduino, ya que es de la gama PIC. Bien, retomamos el tema. Aquí podéis observar un microcontrolador. Este es un microcontrolador 16C54 de la marca Microchip, que es un microcontrolador similar a lo que es un Arduino Uno, a la potencia de un Arduino Uno. Esto es un switch que os explicaré después para qué vale. Y esto es un potenciómetro que sirve para indicar dónde está posicionado el cursor en el giro. Y por la parte de atrás tenemos la mayor parte de la electrónica. Y lo único que aquí tenemos es un operacional LM324, típico. Este es un controlador para puente con buffer. Y esto es un estabilizador de tensión. Este sería el estabilizador de tensión a 12 voltios. Y este sería 5 voltios para hacer funcionar el microcontrolador de la marca PIC. Vale. Entonces, si miramos la parte de atrás vemos que aquí está el esquema de funcionamiento que nos indica cómo conexionar cada uno de los dispositivos si quisiéramos utilizar 24 voltios o en continuidad en alterna. Y si quisiéramos utilizar la entrada de 4,20 miliamperios o 0,10 voltios. La mayor parte de la electrónica que tiene esta placa es porque es capaz de trabajar bien con entrada 0,10 o bien con entrada 4,20 miliamperios. Esto va, según nuestras necesidades, podríamos utilizar una u otra forma para trabajar. Y en el selector, lo único que nos permite es seleccionar si queremos 4,20 miliamperios de entrada o si queremos que este dispositivo empiece de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El operacional sirve para la conversión de 4,20 miliamperios. Y el puente en H sirve para controlar el motor. Esto lo que haría sería hacer funcionar el motor hacia adelante, hacia atrás y gestionaría el giro del motor. Lo he buscado en internet. Yo pensaba que sería uno normal, pero es un puente en H que se utiliza mucho para los CD-ROM y demás. Entonces, como podéis observar, la placa es una placa tremendamente sencilla. Una placa que podríamos hacer nosotros perfectamente a la hora de crear un proyecto. Es más, yo voy a crear una placa para cambiar esta y que gestione este actuador. Bien, esa será la segunda parte que os explica ahora, pero quería que conocieras cómo funcionan ese tipo de actuadores. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros lo que haríamos si necesitáramos un actuador de éste sería aplicarle tensión y luego con una entrada, por ejemplo, de 0,10 voltios, controlaríamos el giro de este pivote de 0 a 90 grados. Entonces, si aquí va amarrado un eje, esto lo tenemos fijo, lo que haríamos sería de 0 a 10 voltios, 0 a 90 grados. Con lo cual, estaríamos controlando perfectamente el giro. ¿Y para qué se podría utilizar eso? Eso lo tenéis que decidir vosotros. O sea, todas estas cosas que os enseño es para daros unas posibilidades si tenéis un problema. En concreto, nosotros, esto va montado en una compuerta. En una compuerta de un aire acondicionado, cuando está funcionando el aire acondicionado, lo que hace es controlar la entrada de aire. ¿Y cómo controla la entrada de aire? Con una clapeta y este sistema, este mecanismo. Lo que es la parte de control, le mandaría aquí una señal 0,10 voltios, dependiendo de la cantidad de aire que quiere que pase. Con 0 voltios estaría completamente cerrada la clapeta y con 10 voltios la clapeta estaría en 90 grados, con lo cual estaría completamente abierta. Como podéis observar, es un sistema muy simple. Este es un sistema caro, es un sistema que vale unos 200 y pico euros, ya que, como digo, son componentes relativamente buenos, pesa mucho, está hecho todo de partes de hierro, no lleva casi plástico. Luego tiene un sistema bastante fuerte a la hora de enganchar aquí lo que sería el eje y también tiene la posibilidad de girar dándole a un botón. Aquí está, ahora no me acuerdo cuál es. Aquí está, era este. Entonces, también se podría poner a mano y desbloquear a mano. Podéis ver que aquí, al darle, desbloquea. Y fijaros aquí, como al moverse, está moviendo este pivote donde iría enganchado nuestro potenciómetro. De esta forma, siempre el dispositivo sabe en la posición que está. Y le es más fácil para calcular dónde tiene que estar y si está en su posición correcta. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es que este dispositivo está defectuoso. Cuando se te atropea la placa de control, no le vale la pena repararlo. Sale más caro, más caro, intentar repararla que comprar una nueva. Entonces, generalmente, las empresas que llevan el mantenimiento de estos equipos de acondicionado, no se complican la vida y cuando se atropea uno lo cambia. Entonces, yo he conseguido este dispositivo. Y en el segundo vídeo, lo que vamos a hacer es modificar este dispositivo para mover una antena. Entonces, este dispositivo lo dejaríamos fijo en este mástil. Perdón, en este pivote lo que vamos a enganchar sería el mástil. Y lo haríamos girar para darle un giro a ese mástil de 0 a 90 grados. Como la tarjeta de control está defectuosa, lo que vamos a hacer será una nueva tarjeta con un arduino que controlará el motor con un puente en H, leerá el valor del potenciómetro igual que lee este y con un arduino Leonardo controlaríamos todo este sistema. Este sistema es un proyecto que hace mucho tiempo le he prometido a Miguelito, que es nuestro informático de cabecera, ya que dice que muchas veces tiene que subir al tejado y andar regulando las antenas wifi hasta que las tiene en su sitio correcto. Pero que tiene que subir varias veces al tejado y la idea es utilizar este sistema para que desde nuestro teléfono móvil poder girar la antena hasta que quede en su posición correcta y luego lo que haría que hacer sería fijarla directamente al mástil y llevarnos esta pieza. En principio, aunque dice que no tiene problemas con la alimentación, también tengo pensado a lo mejor que hacerlo funcionar con una pequeña pila recargable de lipo. Entonces, sería un sistema totalmente autónomo para poder ajustar las antenas y hacerle un poquito más fácil el trabajo a nuestro amigo Miguel. Entonces, con este vídeo, como os acabo de decir, lo que intenté es, por un lado, acercaros un nuevo producto, enseñaros cuáles son los parámetros básicos que hay que mirar, que como os he dicho, es la tensión de alimentación, la potencia del dispositivo, los newtons que es capaz de hacer de fuerza y el tiempo que le lleva el recorrido del 0 a 90 grados. También deciros que este dispositivo no sale de muchos tipos. Este solo tiene 90 grados. Hay dispositivos de 180 grados, incluso de 360 grados. Dependiendo de vuestras necesidades, podéis comprar el que más se aproxima a lo que necesitáis. Y, como digo, este producto es, aparte de la entrada de 0 a 10 voltios, tiene la de 420 miliamperios. Para nuestro caso, la que acabamos de utilizar siempre sería la de 0 a 10 voltios, pero en otras facetas sí es muy utilizada la de 420 miliamperios. Y nada más, o sea, darle tensión y luego darle la referencia, bien 0 a 10, bien 4 miliamperios, y lo que nosotros le seteemos será pasado de tensión a ángulos en este dispositivo. Como os digo, la marca, si queréis buscar más información, porque os llama la atención, es Joventa, y le llaman un actuador, es un actuador basado en servomotores. Me he liado un poco, espero que este vídeo os haya gustado, y más adelante publicaremos un segundo vídeo, o un tercero, puede que haga falta dos, porque haremos lo que es la placa de control, la montaremos, y luego haremos un programita para el smartphone, donde poder controlar todo este actuador. Ya veis que, tecnoadictos, aquí reciclando material que no vale, ya que nos brinda la posibilidad de trabajar con mecanismos que no sería del todo fácil conseguirlos si tenemos que apagarlos nosotros. Muchas veces es fácil conseguirlos en desguaces y demás, y es una opción interesante. Y para aquellos que estén trabajando en industria, pues, si no conocéis este tipo de actuadores, aquí tenéis un pequeño vídeo donde podéis empezar a conocerlos. Sin más, y esperando que os sea de ayuda, un saludo, tecnoadictos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.